Esto es bachata No quieres saber de mí, porque sabes que soy casado No quieres que te hable de amor, mucho menos que me quede a tu lado Me dices tener un querer, que ha jurado un amor sincero Yo sé que cuando llegaste tú, otra chica había pasado primero Te quiero de verdad, aunque solo la mitad de mi amor te ofrezco Si me quieres así, te haré la más feliz del mundo entero Te quiero de verdad, aunque solo la mitad de mi amor te ofrezco Si me quieres así, te haré la más feliz del mundo entero Llévate de mí, mi amor Tú no sabes que esto es bachata al estilo piedra La vida hay que saberla vivir, de la mía a la mitad te ofrezco Yo sé que si lo piensas bien, terminarás diciendo acepto Y sé que él nunca te dirá, si con otra le estará saliendo Yo en cambio con sinceridad, te doy muy claro lo que siento Te quiero de verdad, aunque solo la mitad de mi amor te ofrezco Si me quieres así, te haré la más feliz del mundo entero Te quiero de verdad, aunque solo la mitad de mi amor te ofrezco Si me quieres así, te haré la más feliz del mundo entero Y si te lo digo yo mami, créeme O lo oí al estilo piedra Te quiero de verdad, aunque solo la mitad de mi amor te ofrezco Si me quieres así, te haré la más feliz del mundo entero Te quiero de verdad, aunque solo la mitad de mi amor te ofrezco Si me quieres así, te haré la más feliz del mundo entero Escucha bien lo que voy a decir, escúchame que te haré feliz Escucha bien lo que voy a decir, escúchame que te haré feliz Más vale uno a medias que te quiera de verdad, que uno a tiempo entero que te haga sufrir Más vale uno a medias que te haga de verdad, que uno a tiempo entero que te haga sufrir Y yo te quiero de verdad, mi amor por ti es realidad Más vale uno a medias que te haga de verdad, que uno a tiempo entero que te haga sufrir Más vale uno a medias que te quiera de verdad, que uno a tiempo entero que te haga sufrir